La sociedad de peregrinos a pie Virgen del Rosario se complace en compartir con la comunidad la felicidad del aniversario número 80 de la bendición de su imagen de la Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Con ese motivo se estableció el siguiente cronograma de festejos. El domingo 13 de agosto a las 16 horas será el traslado de la imagen en procesión desde la sede de calle España 657 hasta el santuario de la Santísima Cruz de los Milagros para posteriormente a las 19 horas participar de la santa misa que será oficiada por el arzobispo de Corrientes. La actividad del lunes 14 se concretará a las 21 horas con la bendición de los arreglos efectuados en la Capilla Virgen del Rosario y posterior brindis. Cabe destacar que esta hermosa imagen tallada en madera con esmaltes de oro data de 1937 y fue adquirida por donaciones y aportes de parroquianos y peregrinos del fundador de este movimiento, Padre Isidro Blanco Vega. ¡Gracias! ¡Gracias!